¡Merú! ¡Guavase! ¡Guavase! ¡Viviel Fonduelo, señora Yolanda Castro! ¡Y ahora hay una manito, dice! ¡Es el dono! 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 ¡Susma, turma! ¡Vinción! ¡Bienvenidos, señores! ¡Viviel Fonduelo, señora Yolanda Castro! ¡Luna que alumbres mi vida! ¡Díselo! ¿Por qué no sale hoy? ¡El amor que yo perdí! ¡A otro lado, la luna es hoy! ¡En el vacío! ¡Una maldecida! ¡Una maldecida! ¡Esa maldecida! ¡Bienvenidos, señores! ¡A otro lado, la luna es hoy! ¡Juévanse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La gente de Chile! ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Una fecha mazana, ¡vamos! ¡Vamos! Vamos ¡Vamos! La canción dice Imina' que el hombre es mi vida Voy que bien No salí só El amor que hoy perdí A otro lado La que alumbra soy Fuiste testigo de mis penas Y hoy te pido ayúdame La vida tiene, tiene jugada Y yo ya jugué Y la perdí Fuiste testigo de mis penas Y hoy te pido ayúdame La vida tiene, tiene jugadas Y yo ya jugué Y la perdí Antes de ir yo para Nilsson Castro y la señora Johanna Lara como chacarillo El golito a todos Vamos Dino A todo Chile ¡Sí, señor! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Y el destino! ¡Misterio! ¡Labor! Ayer nomás me está diciendo que tú me amas Juras quererme, juras amarte hasta la muerte En cambio hoy te vi con otro bien alasado Cómo has cambiado, cómo has mentido, me has engañado Qué mala mujer había sido Qué mala mujer, tú no vales nada Qué mala mujer había sido Qué mala mujer, tú no vales nada ¡Eso es duro! ¡Eso es duro! ¡Eso es duro! ¿Dónde la gente? Tú que levantes las manos arriba Palmas arriba Brazos arriba Palmas arriba Juras arriba Juras arriba Juras arriba Juras arriba Ayer nomás me está diciendo que tú me amas Juras quererme, juras amarte hasta la muerte En cambio hoy te vi con otro bien alasado Cómo has cambiado, cómo has mentido, me has engañado ¡Qué mala mujer! Y qué mala mujer, había sido, qué mala mujer, tú no vales nada, qué mala mujer, había sido, qué mala mujer, tú no vales nada. Qué mala mujer, había sido, qué mala mujer, tú no vales nada, qué mala mujer, qué mala mujer, había sido, qué mala mujer, tú no vales nada. Sobe la mano para arriba, para arriba, haced la mano, haced la mano, haced la mano para arriba, para arriba. ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Arriba la chelita, querido. Arriba la chelita, querido. Chilas arriba, chilas arriba. Mirancillo, vamos a mirar, vamos a mirar, vamos a bailar. No importa que hable la gente, quiero amarte hasta la muerte. No importa que hable la gente, quiero amarte para siempre. Venga por arriba, arriba en la manita todos, a ver, sacando, sacando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Lo entiendo! Y la chile sigue. ¡Sube la mano! ¡Sube la mano! ¡Sube la mano para arriba, para arriba! ¡Hacen la mano! ¡Hacen la mano! Quiero ver a la gente más alegre ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Arriba, amigo! ¡Arriba! 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 ¡Vamos, la gente de Chile! ¡Arriba, díselos! ¡Arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, la cantamos! Y nos hacen del tiempo Así me estimo llamando No puedo vivir sin verte Y no hasta siento que muero No importa que hable la gente Quiero amarte hasta la muerte No importa que hable la gente Quiero amarte para siempre ¡Eso! ¡Con sentimiento! ¡Va, mira, Gatoy! ¡Ya, ovidancito! No importa que hable la gente Quiero amarte hasta la muerte No importa que hable la gente Quiero amarte para siempre Quiero amarte hasta la muerte ¡Va, mira, mira! ¡Qué bonito, señor! ¡Wow! ¡Amigua, chayapa! Sigan bailando, sigan gozando ¡Qué misterio! ¡Así! No importa que hable la gente, quiero amarte hasta la muerte No importa que hable la gente, quiero amarte para siempre No importa que hable la gente, quiero amarte hasta la muerte No importa que hable la gente, quiero amarte para siempre Y las manos arriba Así, así, así de gota Y aquí va allá Y aquí va allá Y aquí va allá Corazón Me para sufrir Corazón, corazón Dejaré llorar Corazón, triste estás Y te sientes desvanecer El dolor, poco a poco Te mataste Si me puse Me pongo a beber Si me borracho Me pongo a llorar Si, 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 sufriendo Viviendo que no estás Si, 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 si Si no tomando esto Y sé que no pasa No te doy la gente No te dejas que te vas a rire 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 Sigo, sigo Mincerita, sigo Sigo, sigo Mincerita, sigo ¿Dónde está la mujer? La mujer es arriba La mujer es arriba La mujer es arriba Una muñecita a las mujeres Una muñecita a las mujeres Una muñecita a las mujeres Corazón, me para sufrir Corazón, dejare llorar Corazón, tristestad Y te sientes, desvanece el dolor Poco a poco, tengo la cara Si muy triste, me pongo a beber Si borracho, me pongo a llorar Si sufriendo estoy, viviendo que no está Si tomando estoy, no sé qué va a pasar Si muy triste estoy, me pongo a beber Si borracho estoy, me pongo a llorar Si sufriendo estoy, viviendo que no está Si, 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 si Si tomando estoy, no sé qué va a pasar Y la gente de Chile ¡Vamos arriba! ¡Arriba la manita! ¡Vamos, Chile! Y la gente de Chile, veamos, veamos, veamos Quién será que tú sepas la verdad Y estoy enamorado de tu amor Tan solo que me digas de una vez Y es que tengo esperanzas con tu voz Si no para olvidarme yo Porque tanto de Dios me hago yo Si no para olvidarme yo Porque tanto de Dios me hago yo A veces pienso que vas a decir Quédate conmigo por siempre amor A veces pienso que vas a decir Quédate conmigo por siempre amor Pero también tú estás Tu desprecio porque no me quieres Pero también tú estás Tu desprecio porque no me quieres ¿Dónde está la gente de Chile? Le vañan las manos arriba, Chile Y aquí va a ser amarita, señor amarita Muchas felicidades Donudos, hay que estar presente Desde el menudo misterio de amor Con las bonitas canciones Para que lo vayan los dos, Chile ¡Venamos todos arriba! ¡Los palmas arriba! ¡Los palmas arriba! ¡Brasos arriba! ¡Los palmas arriba! ¡Venamos, vayamos! ¡Familia Chayapa! ¡Vayamos la familia Chayapa! ¡Vamilia Teatro! ¡Vamilia Flores! Quisiera que tú sepas la verdad ¡Vamilia Chayapa! Estoy enamorado de tu amor Tan solo que me digas de una vez Si es que tengo esperanzas contigo ¡Salud! ¡Salud! Si no para olvidarme yo Porque tanto daño me hago yo Si no para olvidarme yo Porque tanto daño me hago yo ¡Vamilia Chayapa! A veces pienso qué vas a decir ¡Vamilia Chayapa! Quédate conmigo Ustedes ayúdenme a cantar ¡Vamilia Chayapa! A veces pienso qué ¿Qué vas a decir, amor? Quédate conmigo por siempre, amor ¡Díselo! ¡Díselo! Todo tan viejo sabe Todo desprecio porque no me quieres Quédate conmigo por siempre, amor ¡Díselo! 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 Todo desprecio porque no me quieres ¡Díselo! 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 Y lo queremos hacer donde está el misterio de amor Sin las palmas arriba Brazos arriba Y las palmas arriba Arriba la cervecita Sigue racional ¡Feliz Naciones Radio! ¡Pero bueno, salgan todos, salgan todos! ¡Un pasito! ¡Un pasito! ¡Feliz Naciones Radio! ¡Con un llovito vamos allá, con un poquito! ¡Familia Caso! ¡Vamos a ver el archivo! ¡Así! Aunque tan lejos te encuentres de mí Aunque el destino me leje de ti Lejos, muy lejos te recordaré Y en la distancia siempre te amaré Y quizás no sabré que sufro por ti Yo quizás no podré desistir ¡Feliz Naciones Radio! ¡Feliz Naciones Radio! Hay amor, amor La mano se arriba La mano se arriba La mano se arriba Esto es Júbico y mi pie Júbico y mi herrera Interracional Misterio Que andaba Pasino, pasino Pasino, solecito Es decir que consigo Llevo en mi pecho Un recuerdo de ti De esas promesas Que hiciste al partir Tú me dijiste Mi amor, volveré Y yo creyé en tus promesas De ayer He besado un santo Donde estás solo a mí Y he llorado De noches por ti Y la casa Así es tan fría Y yo no sé si puede Resistir ¡Venga, chicas! Hay amor, amor No me olvides, no Hay amor, amor No me importan Hay amor, amor No me des de tu adiós Hay amor, amor No me des de tu adiós Ay, amor, amor, no me olvides, no Ay, amor, amor, vuelve por favor Ay, amor, amor, no me olvides, no Ay, amor, amor, no me olvides, no Y la gente de Chile, huévanse, huévanse, huévanse Porque ya se lo llegó ¡Judia y herrida! ¡Ven, vacío, la llave arriba! ¡Y los palos arriba! ¡La mano arriba! ¡Ven, vacío, la llave arriba! ¡Los palos arriba! ¡Oh! ¡El grupo interior! ¡Arriba, Chile! ¡Vamos a ir a todos, a ir a chica! ¡Vamos a la cámara, mujeres! Por tu amor, estoy dispuesto a todo ¿Por qué? Por tu querer ¡Te doy! Te doy hasta mi vida ¡Por tu amor! ¡Vamos a ir a la cámara, no es más! ¡Si tu amor no vuelvo! ¡Punto mi amor! ¡Que te necesito! ¡Te esperaré! ¡Por siempre te amaré! ¡Si Dios me permitiera! ¡Mil años plantas! ¡Te esperaré! Te esperaré, por siempre te amaré Si viviera mil años, mil años te amaré Por favor, al escenario Al escenario, por favor Llegó, llego, llego, llego Llegó, llego, llego Llegó, llego, misterio de amor Y por tu amor, estoy dispuesto a todo Por tu querer No tardes más, sin tu amor no puedo Por tu amor, que te necesito Por siempre te amaré Si Dios me permitiera mil años te amaré Por siempre te amaré Si viviera mil años, mil años te amaré Yo, yo nací para amarte Por algo, por algo Dios te puso en mi camino Siempre serás mi gran y único amor Te amo El oído también dice Te esperaré, por siempre te amaré Si Dios me permitiera mil años te amaré ¡Eso sí! Te esperaré, por siempre te amaré Si viviré, por siempre te amaré Si vivirá mil años, mil años te amaré ¡Dónde está el llamado Domi! ¡Domi! ¡Al escenario! ¡Woo! ¡Ey! ¡Si te gustó, te gustó! ¡Apuntos! ¡Para Naya! ¡Naya con Dori Castro! ¡Muy sentimiento Naya! ¡Claro sigue la gente de Chile! ¡Le bota la cervecita arriba! ¡Dice! ¡Y aquí! ¡Cacio! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Tu amor! ¡Vamos! Tu amor, tu amor, no importa un carajo Me importa, me importa, un carajo Un carajo Amiga, acaso, cantamos No importa un carajo Que tú no me quieras No importa un carajo Que tú no me ames Acaso no sabes Que yo te olvidé Ya no te quiero Ya tengo tu amor Acaso no sabes Que yo te olvidé Ya no te quiero Ya tengo tu amor Échale La línea se viene de Chile La llamo, la llamo Arriba Chile Es a mi Chile Naya Naya Condor La llamo, la llamo, la llamo La llamo, la llamo Y su prima si o no ¿Qué dice? Aquí, allá, arriba, abajo Tu amor, tu amor, tu amor Me importa un carajo Me importa, me importa Me importa, me importa Un carajo Me importa, me importa Un carajo Que tú no me quieras Que tú no me quieras Me importa, me importa Me importa un carajo Que tú no me quieras Me importa un carajo Tú es que es con cualquiera Acaso no sabes Acaso no sabes Que yo te olvidé Ya no te quiero Ya tengo tu amor Acaso no sabes Que yo te olvidé Ya no te quiero Ya tengo tu amor Ya tengo tu amor Que yo te olvidé Ay, te olvidé Porque yo te olvidé Acaso no sabes Que estas con nosotros Díselo Acaso no sabes Que yo te olvidé Ya no Ya no te quiero Ya tengo tu amor La venta de Chile, la venta de Chile, la venta de Chile. Acá son. ¡Tiene! ¡Cama! ¡Ya no! ¡El grito fuerte! ¡Arriba, Chile! ¡Miren, la gente de Chile, levante la mano! ¡Arriba la cervecita! ¡Sorreza, arriba! ¡La venta de Chile, la venta de Chile! ¡Arriba! ¡Arriba la cervecita! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Arriba, querrillo!